Estrena una Ford Expedition 2015 con un bono de $40,000 y llévatela de $410,000 a $370,000. Además, placas gratis. Estrenar auto nunca fue tan fácil, solo en Car One Seminuevos. Visita nuestra página web www.carwantv.com. Ahí encontrarás la gran variedad de autos que tenemos para ti. Visita nuestro canal de YouTube, Car One Seminuevos. Entra y suscríbete. Te esperamos y recuerda que si piensas en autos, piensa inteligente. ¡Piensa en Car One!